Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Michelle Garrés y el día de hoy te voy a contar las 5 cosas que los holandeses tienden a no valorar. Y bueno, así es, como lo mencioné, hay muchísimas cosas que muchos holandeses no valoran. ¿Y por qué nos damos cuenta? Después de realizar observaciones desde una persona que viene de un país latinoamericano o de América Latina, como quieras decirle, empiezas a generar estas observaciones que te sirven como comparación. Muchos holandeses, y no estoy diciendo que todos, como nunca han salido de su país a trabajar a otro país o han sido expatriados, sino simplemente han ido de turistas de vez en cuando y muchísimas veces dentro de la misma Unión Europea. ¿Qué pasa? Muchos de estos holandeses tienen esa tendencia a quejarse de cosas o más bien a no valorar lo mucho y las cosas buenas que tiene su país. Y bueno, la primera te va a sonar muy extraño, pero aquí en Países Bajos te pagan para ir al trabajo. Así es. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en México, Monterrey, tú vas a la oficina, tú tienes que organizarte cuánto te va a costar la gasolina, el transporte público, como sea que vayas a llegar a tu oficina. Tienes que llegar a cierto horario y demás. ¿Qué pasa? Bueno, tú recibes tu sueldo y de ahí son tus gastos adicionales, ya sea que quieras tomar un Uber, un camión o un carro. ¿Correcto? Aquí en Países Bajos, ¿qué es lo que pasa? Tu empleador va a darte dos opciones. Una de ellas es una tarjeta para que puedas andar en el transporte público gratis. ¿A qué me refiero? El tren, el tram, el autobús, el metro, cualquier medio de transporte que necesites utilizar para llegar de puerta a puerta. Y es completamente gratis. Definitivamente hay ciertas restricciones, que sea de lunes a viernes y demás, pero básicamente no estás pagando absolutamente nada por ir a tu trabajo. La empresa lo está pagando. Esa es la opción del transporte público. Y la opción de cuando tienes un auto privado es la empresa. Tiene varias opciones. Una, es muy común que aquí las empresas te den un auto. Dependiendo definitivamente el nivel de tu trabajo, te van a otorgar un carro de la empresa. Ese carro de la empresa es un poco distinto a México porque aquí va como parte adicional de tu ingreso y lo puedes utilizar como uso personal. ¿A qué me refiero? Si en ese auto me quiero ir a Francia de vacaciones, lo puedo utilizar. No hay ninguna restricción. La otra, si tú tienes tu auto propio, la empresa te paga hasta .19 centavos o 19 centavos por cada kilómetro que recorras de tu casa a la oficina. Hay un tope. ¿Y por qué te menciono que hay un tope? Porque nosotros cuando vivíamos en Amsterdam anteriormente, ambos viajábamos hacia el sur del país, que aproximadamente son como dos horas y media. La empresa no te cubre esa totalidad porque la empresa piensa que tú debes, por salud mental, física y emocional, vivir un poco más cerca de tu oficina que básicamente cruzar de extremo a extremo al país. Pero bueno, yo creo y te lo... En México, por ejemplo, no existe eso. En México, a menos que seas director o gerente, te da la empresa un carro. Pero de ahí en fuera, olvídalo. No hay quien te pague un medio de transporte. O sea, no te pagan por ir a trabajar. ¿Ok? Definitivamente durante toda la pandemia todos esos beneficios se limitaron. ¿Por qué? Porque todos estamos trabajando desde casa o todos estuvimos trabajando desde casa. Ahorita ya las cosas se están volviendo muchísimo a la normalidad y bueno, estamos regresando a las oficinas. Siguiente punto que va muy en... de acuerdo a esta situación. El transporte público. ¿Por qué te das cuenta que el holandés no valora el transporte público? Porque simplemente, si el transporte público llega tres minutos tarde, los escuchas, los comentarios, la queja, porque esa es una queja, cuando empiezan a decir, ah, mugrero de transporte, siempre es lo mismo, voy a llegar tarde por su culpa otra vez, son unos holgazanes, lo escuchas. Eso o el que buffen, o sea, que hagan sonido de... Y se les ve la molestia, porque el autobús, el metro, el tren, llegó cinco, diez minutos tarde. ¿Cuándo? En países como México, y les voy a poner el caso de Monterrey, que es la ciudad que crecí muchísimos años, el transporte público es pésimo. ¿A qué me refiero? Estás en la calle esperando un camión, tienes que levantar la mano y si te va bien, se para el camionero y te recoge, te puede recoger hasta en medio de la calle. No sabes a qué horas exacta va a pasar, entonces no te puedes organizar y a veces puedes estar esperando media hora, 45 minutos o una hora a que pase el camión. Entonces no puedes organizarte. Aquí hay una app en donde ves a qué horas va a pasar el camión, el metro, el tren y todo, y puedes decir, ok, entonces ahorita me salgo, camino, cinco minutos, llego y me trepo y no pierdo el tiempo. Y en México no es así, en México, pues a ver a qué horas llegas, entonces tienes que aprender a calcular más o menos tu ruta y decir, bueno, me va a tomar aproximadamente una hora si todo sale bien. Esa es una. Dos, la conexión o la conectividad o cómo está la red de transporte público en muchísimos países en Latinoamérica, incluyendo México, es pésima, pésima. No puedes llegar de puerta a puerta a cualquier rincón de la ciudad o del país por medio del transporte público, definitivamente. Si estamos haciendo observaciones y comparaciones, México, el tamaño de México es el tamaño de toda Europa. El tamaño de Países Bajos es el tamaño de Nuevo León. Pero dentro de Nuevo León está pésimo el transporte público. La calidad del metro, no llegamos a todos lados, definitivamente no hay trams, no hay suficientes líneas de autobuses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú vienes de un país de ese estilo y vienes a ver y dices tú, pero es que me puedo mover en transporte público a todos lados, definitivamente no necesitas un auto. A veces te sale muchísimo más caro un auto. Y bueno, andar en bicicleta a veces por el clima no es, no es lo máximo. Pero bueno, hablando de clima, la siguiente cosa que no valoran los holandeses es el agua. ¿A qué me refiero? Escuchas muchísimos comentarios de su parte cuando otra vez está gris, otra vez está lloviendo. Desafortunadamente en este país así es. Las probabilidades de lluvia son muchísimo más altas que las de un día soleado, claro y demás. Definitivamente cuando los días están soleados, la gente sale, agarra el sol, se tira a comer afuera para que agarrar la vitamina D o todo lo que quiera agarrar. Pero nos vamos del otro lado de la moneda. En muchos lugares en México y en Latinoamérica, tú abres la llave del grifo o la llave del, pues la llave del agua y quieres agarrar un vaso o hacer esto. En muchos lugares no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el agua está contaminada, está sucia o trae demasiado cloro. Aquí yo te voy a decir una cosa. Tú agarras un vaso con agua, aunque haga calor afuera, dejas correr un poquito el agua, el agua sale fresca y el agua tiene un sabor muy sabroso. Tú puedes tomar el agua con singular alegría del grifo o de la llave. Sin embargo, por ejemplo, ahorita estamos en Monterrey o la gente en Monterrey está batallando muchísimo con el agua. El abasto es pésimo. Abres la llave y sale el agua café, turbia. No la puedes tomar por la escasez de agua que hay. Y en muchísimos países se está presentando esa escasez de agua. Aquí, aquí llueve muchísimo. Aquí se llenan las presas, se llenan los diques o como se diga que se llamen. También tienen muchísimos canales. Esos canales te ayudan. Por ejemplo, otro ejemplo muy importante. Aquí la gente, para estarse preocupando por regar el jardín, no lo haces. Nada más lo haces en un periodo muy corto de tiempo durante el verano. Pero, por ejemplo, en Monterrey, si tienes un jardín, eres esclavo de estar regando el jardín porque se te va a secar. Y ahorita, con tantas regulaciones de la escasez de agua, pues olvídate de tener un área verde en tu casa. Y si nos vamos a pensar en un círculo, bueno, no tienes áreas verdes porque se secaron. Por consiguiente, no ayudas a la generación de nubes y a la humedad. Y por consiguiente, no llueve y se hace un círculo vicioso, digamos. La siguiente cosa que los holandeses no valoran es la seguridad. Y esto a mí me quedó bien claro la primera noche que yo llegué a Países Bajos en el 2013. Yo decidí irme en bicicleta al cine sola y regresé. Yo creo que estuve en la bicicleta como unos 20 minutos, que era la distancia del centro de Amsterdam a mi departamento, a las 2 de la mañana. En la vida te pasa por la mente hacer algo así en un país latinoamericano, específicamente en Monterrey. Llegó una situación, y yo lo platico en uno de los tantos videos que tengo aquí, llegó una situación en la cual en el 2009, Monterrey, específicamente, la inseguridad era muy alta, muy grave que estaba la situación. Ahorita otra vez están volviendo a presentar situaciones fuertes. Pero yo cuando vivía allá en el 2009, a mí me asaltaron. Entonces, y tengo todo un video en donde platico de forma muy graciosa toda esa situación. Para mí, llegar aquí y relajarte. Vives una vida plena, vives una vida tan tranquila, porque sabes que no te van a asaltar, o que las probabilidades, las probabilidades de que te asalten, te secuestren, un balazo, una cosa de ese grado de inseguridad son muy, muy bajas. Entonces, una persona común y corriente, andando en tus cosas, andando haciendo cosas buenas, no tiene por qué pasarte absolutamente nada. Entonces, es una de las cosas que dejas de mortificarte. Pero un holandés que nunca ha salido de su país, no aprende a valorar eso. No se da cuenta que viven en un país bendecido, gracias a la igualdad económica que tienen. Entonces, ellos, cualquier nota, y es una nota que sale a lo mejor una vez al mes, en donde un niño lo golpearon, en donde robaron una casa, en donde hubo un balazo, en donde hacen un drama, inmediatamente culpan a un tipo de población. Ah, no, es que son la gente que está viniendo de otros países, es que son los refugiados, es que son estos, son otros. Puede ser, puede ser. Pero, en general, la seguridad es bastante alta en este país. Y bueno, la última que te voy a contar es lo que es la estabilidad económica. ¿A qué me refiero? Tú, cuando tienes un trabajo de tiempo completo y estás pagando los impuestos en el país, tienes, estás haciendo tú, aparte de hacer tu pensión y tu retiro y todo ese rollo, también tienes un seguro del desempleo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, puedes recibir aproximadamente, y es lo que entendí por mi investigación, corta de investigación en internet, máximo 2,500 pesos aproximadamente por mes, y únicamente lo vas a recibir por cuatro meses en caso de que pases una situación de desempleo. Sin embargo, aquí en Países Bajos, los primeros dos meses que sufres el desempleo, vas a recibir el 75% de tu sueldo. A partir del tercer mes vas a recibir el 70%. Hay un periodo de tiempo en el cual llegas a un límite, tampoco vas a estar años con ese seguro del desempleo. Esa es una de las condicionantes. La otra condicionante definitivamente es que hayas trabajado, pagados tus impuestos completos, etcétera. Adicional, que tienes que estar aplicando empleos y debes de tomar el empleo que haya. No es como que, ah, no, es que yo era director y si no encuentro un puesto de director, no lo voy a tomar, etcétera, etcétera. No, no aplica así. Entonces, es uno de los grandes beneficios que existe estar en este país que muchas veces los holandeses no lo ven. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que no lo ven? Porque lo dan por un hecho. Dan por un hecho que todos los países lo tienen. Y desafortunadamente, yo, por lo que recuerdo, cuando yo era niña y escuchaba todas estas situaciones, cuando las grandes crisis económicas, por cierto, ese es otro beneficio. Esa es otra situación que no ven los holandeses o que no valoran los holandeses. Tienen una estabilidad económica impresionante. Sí, actualmente todo el mundo está sufriendo inflación. El gas está altísimo, los servicios están altísimos, pero recordemos, y viniendo de un país como México, cada cambio de gobierno en nuestro país representa estabilidad, inestabilidad económica. Una inseguridad impresionante. La gente no sabe qué es lo que va a pasar. ¿Va a haber empleo? ¿No va a haber empleo? ¿Cuál es la situación tanto nacional como las relaciones con el extranjero? Es un cambio súper radical. Aquí en Países Bajos no se siente eso. Después de vivir nueve años aquí, te puedo asegurar que si existen cambios de gobierno, si cambian las leyes, si cambia cualquier cosa, te sientes estable económicamente, te sientes seguro económicamente. Entonces, pues bueno, como se dan cuenta, hay muchísimas cosas buenísimas para vivir en Países Bajos, que desafortunadamente, si un holandés no ha tenido la oportunidad de vivir y trabajar en el extranjero, no tienen esa visión para valorar las cosas tan buenas que tiene Países Bajos. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Cuídate mucho y seguimos con más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!